Oí el sonido de un motor y apareció un enorme todoterreno naranja. El vehículo frenó cuando llegó a mí y un hombre con un traje muy peculiar se bajó. Me hizo un gesto con la mano. Quería hablar. Hola camarada, estamos investigando anomalías biológicas y últimamente ha habido muchas. Gracias, ayúdanos con la investigación y te daremos acceso a nuestros últimos desarrollos. Por cierto, ¿quién eres? Somos una expedición de la organización Progress. Los líderes de la expedición ahora se encuentran en Tiber. Puedes reunirte con ellos cuando estés listo. Mientras tanto, intenta ayudarnos a recopilar información. Seguro que estás interesado en las últimas tecnologías que estamos dispuestos a intercambiar por disquetes con información. ¿Cómo puedo ayudar? En estos momentos, estamos interesados en cualquier cosa relacionada con la vegetación y los animales recién mutados. Graba cualquier información sobre ellos en disquetes y entreganoslos. Aquí tienes la grabadora. Además, los lugares ellos están teniendo dificultades con las nuevas amenazas biológicas. Ayúdalos y, si en el proceso obtienes información sobre nuevas anomalías, será el doble de útil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sabes qué le ocurre al mundo? No, por ahora estamos estudiando anomalías biológicas. Son nuestro principal objetivo científico en estos momentos. Y especular sobre nada no es propio de científicos. Sin embargo, es probable que todo esté conectado. Tal vez puedas discutirlo con el Dr. Isaac, el jefe de la expedición. Pero para eso tendrás que reunirte con él cerca de Tiber. Esas anomalías, ¿de dónde han salido? En estos momentos, estamos recopilando información para resolverlo. Hasta ahora, solo podemos suponer que fueron provocados por la catástrofe global. Estamos trabajando, por así decirlo, en el campo, y nuestros colegas en las cercanías de Tiber están estableciendo el marco teórico. ¿Puedes hablar con ellos cuando llegues ahí? Ayúdanos a recopilar información. No, está todo claro. Genial, tenemos muchas ganas de tener noticias de ti. Escríbelo todo sobre nuevas plantas y biomutantes, y entregánoslo. Supongo que te interesarán los desarrollos que estamos dispuestos a entregar a cambio. Y cuando estés listo, ve a Tiber y habla con el Dr. Isaac sobre otras investigaciones globales. Creo camarada, que eres nuestro agente potencial, soy el Dr. Isaac. Encantado de conocerte. Por desgracia, no podemos darte todos los detalles hasta que hayamos resuelto los problemas principales. No podemos instalar un laboratorio en campo abierto, por lo que queremos instalarnos en este asentamiento, pero los lugareños no confían en los científicos. Esto tiene algo que ver con la investigación que se llevó a cabo en ciudades científicas, centros científicos típicos. Estos desarrollos dieron lugar a amenazas biológicas y han surgido nuevos tipos de mutantes. La gente nos culpa a nosotros, los científicos. No, pero puedo entender a la gente común, y ahora estamos aquí para arreglar las cosas. Pero sin suministros, esta misión está condenada al fracaso. En progreso estamos entusiasmados con tus aspiraciones y tus futuras contribuciones a la expedición, tenemos un plan para resolver el problema y tú puedes ayudarnos. He marcado el lugar en el mapa, el piloto te estará esperando allí, él te pondrá al día. Soy el piloto del grupo de trabajo Vector, estamos ayudando a la expedición Progress en su misión. Me alegro que te unas a nosotros. A los lugareños no les gustan las celebridades científicas, tenemos que hacerles cambiar de opinión. Honestamente, es un milagro que este asentamiento haya sobrevivido. No solo hay una ciudad científica a unos pocos cientos de kilómetros de distancia, también encontré un laboratorio de campo abandonado justo al lado. Los biomutantes salen de allí como hormigas de un hormiguero. Seguramente tenga algo que ver con ese proyecto misterioso que está buscando el camarada Isaeth. Hay un archivo de documentos en buen estado, según tengo entendido. Llévatelos, seguro de que serán de utilidad. La vieja puerta del búnker está entreabierta y se escucha un crujido y un traqueteo desagradables que provienen de abajo. Parece que hay algo peligroso ahí. La vieja puerta del búnker está entreabierta y se escucha un crujido y se escucha un crujido. La vieja puerta del búnker está entreabierta y se escucha un crujido y se escucha un crujido. La vieja puerta del búnker está entreabierta y se escucha un crujido y se escucha un crujido. Tengo que volver con el piloto. Amenaza eliminada. El jefe de la guardia dio luz verde para instalar el laboratorio. Tenemos algo de tiempo, así que puedo responder a tus preguntas. Como ya sabes, el mundo está en ruinas. Progres ha preparado una serie de medidas para afrontar la crisis. La primera fase, restaurar la biosfera. El objetivo de nuestra expedición es encontrar tecnología de terraformación. En vísperas de la catástrofe global, los científicos lograron crearlas. El proyecto M de Grande A. La cepa de micelio modificada genéticamente es un muro con la capacidad de absorber cualquier efecto perjudicial del suelo. Bajo su influencia, un páramo nuclear podría convertirte en una tierra fértil. Déjame verlos. Nos ayudarán mucho en nuestras investigaciones. Llevárselos de inmediato al biólogo del asentamiento y ayúdalo con la investigación. Bueno, eso es genial. La información sobre la investigación del proyecto M de Grande A está almacenada en una caja negra. Se encuentra en la bioestación del centro de la ciudad científica. El piloto será tu responsable. Él ayudará con la búsqueda. Si me disculpas, tengo que volver al trabajo. Al grano. Ahora necesitamos la caja negra. Debería estar en el centro de la ciudad científica, en la bioestación que hay debajo de una gran cúpula. Solo podrás recuperarla si tienes el nivel de acceso más alto. Los códigos de acceso se encuentran en los documentos secretos del proyecto EMBA. El código de este laboratorio estaba en los documentos que encontraste en ese búnker, ¿recuerdas? Lo decifré y te lo anoté. Lo primero que me llamó la atención cuando entré al laboratorio fue la luz roja que parpadeaba sobre la puerta, al fondo de la habitación. Resultó ser una puerta enorme y automática, que ahora estaba ligeramente entreabierta. Detrás de la puerta había una escalera. Me llevó a un amplio salón que parecía abandonado. Caminé por la sala y encontré una puerta oculta con un código de acceso. El compartimiento abierto desprendió un olor a humedad. Lo observé de cerca y vi un contenedor. Y encima de él, un letrero que indicaba grabadoras de emergencia. Esa era la caja negra que andaba buscando. Buen trabajo. Llevale la caja negra al biólogo. Pero para la investigación en el laboratorio, seguramente necesitarás estas mismas, esporoflores y genofrutos. Puedes conseguirlos en varios edificios de la ciudad científica. Hay una manada de biomutantes caminando por la carretera. Buscan algo para comer. Llevale la caja negra al biólogo. Llevale la caja negra al biólogo. Llevale la caja negra. Necesitarás un traje a ida y herbicida, los científicos te lo darán en el departamento de consumibles a cambio de disquetes. Para que el biólogo fabrique armas y otras cosas, necesitas biomasa, que se puede extraer de los biomutantes. Y eso es todo. Saludos, hasta la próxima. Bienvenido otra vez. Veo que cumpliste la misión, camarada bueno, ¿qué tienes ahí? No teníamos ni idea de que el micelio pudiera hacerle esto a toda una ciudad. Pero no tienes que preocuparte por eso, lo más importante es que restablezcamos la tecnología y le demos a este mundo la posibilidad de tener un futuro. Bueno, 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 algo ocurrió al mismo tiempo en todas las ciudades científicas. Pues las señales de SOS de las bioestaciones más cercanas lo confirman. Crecimiento agresivo del micelio, esparcido fuera de la bioestación, activación de esporas descontrolada, acompañada de una interrupción del sistema nervioso central. Creo que era demasiado tarde para salvarlos. Pero si la primera expedición de progreso ha continuado, entonces... Sí, eso es. Un grupo de bioestaciones experimentales y metodológicas que cultivan... Especímenes de combate, ahí están las coordenadas del lugar en el que se llevaron a cabo esos experimentos. La primera expedición está en peligro, debemos ir rápido a esa ciudad científica. La siguiente ubicación será tuda. Nos moveremos en cuanto estés listo. La primera expedición está en peligro, debemos ir rápido a esa ciudad científica.